esto es fidget spinner tú ya sabes y lo vamos a hacer en este vídeo con forma de batman aquí en map to me kids todos los materiales que vamos a utilizar los puedes tener en tu casa así que no te preocupes es muy fácil te recuerdo que para que estés enterado de todos los vídeos que subimos aquí en map to me kids lo que tienes que hacer es suscribirte aquí abajo en el botón rojo gigante que está por ahí y también pica la campanita que está por ahí porque con ella te van a llegar todas las notificaciones cada vez que subamos un vídeo aquí a map to me kids y ahora sí vamos a empezar yo aquí tengo mi molde de batman así que lo voy a pasar a este cartón de huevo voy a pasar toda la imagen de batman aquí está y ahora la voy a recortar con mucho cuidadito perfecto ya tengo uno y para este proyecto voy a ocupar dos aquí está la otra y ahora los voy a pegar uno contra el otro que queden bien parejitas entonces pongo el pegamento y lo pego espero que se seque y después ya que está listo voy a tomar de nuevo mi plantilla y voy a ver dónde puedo poner el peso de mi feature spinner porque es necesario yo tengo este imán pero tú puedes utilizar alguna moneda que tengas de cinco o diez pesos la voy a marcar en el lugar que debe de ir y voy a cortar con mucho cuidado con este cúter o ya sea con algún cuchillito o algo pero yo lo voy a hacer con este cúter y tiene que quedarme muy parejito porque ahí en medio así voy a poner el imán y pues no se me debe de caer ni nada ahora voy a poner el otro lado entra así un poquito apretado pero así debe de estar para que no salga volando cuando le esté dando vueltas y perfecto aquí está listo por cualquier cosa le voy a poner en el reverso en la parte que yo voy a utilizar trasera un poco de silicón con cuidado a todo ahora voy a tomar una chincheta así como esta de las que ponemos en el pizarrón y la voy a tomar de la punta para quebrar la parte amarilla voy a tomar otra pinza y fácilmente se va ahora lo que voy a hacer es quitar el fierro este como alfiler y voy a bajar la parte amarilla es muy fácil nada más la presionó y ya salió perfecto esto es lo que necesito una vez más volviendo a mi batman aquí tengo la plantilla la voy a poner encima y voy a marcar el centro de toda la figura así con el lápiz la marcó y ahí se ve el puntito así que voy a poner otra chincheta y voy a atravesar todo el batman con fuerza está un poquito duro porque son dos cartones de huevo y ahora lo voy a girar y girar y volver a girar y voltear también porque quiero que no quede muy apretada sino que agarre bien la formita y el tamaño de el metal y ahora ya que termine le voy a poner la partecita que quebré hace ratito de la chincheta la justo que no quede muy apretada y lo que me sobra del metal lo voy a cortar y para que no se vaya a salir le voy a poner un poquito de silicón así al rededor y para evitar que vaya a salir volando los imanes les voy a poner un poquito de cola loca y finalmente llegó el momento de decorar como tú quieras tu fidget spinner yo le voy a poner un poquito de esmalte para uñas así de varios colores en la orillita le voy a poner este azul que es un poquito más fuerte en toda la orillita para que se mire muy mono y así queda de bonito nuestro fidget spinner pero te lo recomiendo porque está muy muy lindo y como ya sé que les encantan los saluditos pues aquí van unos y estos son los que comentaron primero en el vídeo pasado ahí van los saluditos para ángel gonzález para romina carvajal karelli martínez jaime millán ángel gonzález en ili chesit velázquez gámez yaretsi chánchez yaretsi chánchez yaretsi chánchez yaretsi chánchez wendy juleni calderón gonzález yuliza y barra calderón y eric oros un saludote muchos besos y abrazotes los quiero mucho sigan comentando aquí abajo y recuerden sean de los primeros en comentar aquí abajo para que en el siguiente vídeo les mande saluditos esto fue todo suscríbete al canal para que nos veamos en el próximo vídeo